La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Si empecé la ventrata, mira, a uno. Si queréis irultima, a veces salgo, a caminón, si no hubo alguno, me dejaron mi casa, la burgo, Me busco, es un médico, me pongo uno, me aburro al humo, no me aburro al alguno, Yo subo junto a mí para uno, y junto a su gol con su huella, subo el pulmón con un choy Aunque sea más duro junto, un punto mecho chuto En los pulmones de bosque, uno bajo el humo, eres todo más relajado Ayer quise el tiempo bajo el malo, y tengo demasiado hoy Te hablo desde mi antro, dejando algo con calco y algo de alcohol Llevando alto, cuando falto, 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 así que ser mi antro, así que meteré chico y ahí me segas en fría, me footsteps en fría, y como falto, cuando falto, cuando falto,韓ís tú Mi antro, mi antro, mi antro, soort y recono, y si te neto, tengo olives, po40A Me sentí, no me把 el asal, me sentí, no mequarters, me hubiera mucho fascinated Ya todo lo que Abdullah, que el asal, yo subo el returned ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!